Esta es la majestuosidad de los cerros que rodean Ayutla. De allí que Ayutla a veces se diga que no es propiamente costa, sino que está en la zona de la costa y la montaña. Aquí tenemos la majestuosidad de sus cerros. Una hermosura naturalmente, comparado a cualquier paisaje europeo, asiático, africano. Aquí vemos la majestuosidad de Kotsalzin, el orgullo de los ayutlenses. Estamos aquí en la tradicional piedra del sopilote. En una tarde soleada, después del eclipse que terminara esta madrugada, 15 de abril de 2014. Aquí tenemos los alrededores de Ayutla de los Libres Guerreros. Ese Ayutla que nos enorgullece de ser de este bonito lugar, elegido por Dios para fundarlo. La piedra del sopilote tradicional que la hacemos llegar vacacionando en Ayutla. Donde quiera que nos queramos ir de vacaciones, puede ser el principio y el final del mundo. Quedarse en Ayutla es estar en el mero centro de la tierra. Capturando este atardecer espectacular con estos paisajes que debemos ver antes de irnos al viaje sin retorno. Para decir orgullosamente fui ayutlense, viví en Ayutla. Hoy, 15 de abril de 2014 vemos un sol más rojo como lo estamos viendo allá en el fondo. Un sol más rojo que nunca causa tal vez del gran encuentro que tuvo con su eterna enamorada la luna desde las 23 horas con 55 minutos de ayer hasta el amanecer de hoy. Qué bonito estar pasando unas vacaciones aquí en Ayutla. También es bonito. Vuelvo a repetir. Podemos estar al inicio o al final del mundo. Pero aquí en Ayutla estamos en el centro lo más bonito que podemos tener de nuestro querido Ayutla. Jaime Dime, ayer, por decir algo, las vacaciones anteriores en Guanajuato, en Chihuahua, en Taxco, y hoy, pues en nuestro lugar de origen. Que también, por qué no decirlo, es un lugar turístico. El eterno enamorado de la noche de ayer se despide hoy, 15 de abril de 2014, para estar recordando su noche de romance del día de ayer con su eterna enamorada, la luna. Aquí vemos la Sierra Madre del Sur, bordeando la ciudad de Ayutla, de los libres guerreros. Con un clima diferente a las localidades costeras, naturalmente, con diferente tipo de rocas. Ayutla no tiene pesca, pues como la tiene Marquelia, como la tiene Chautengo, etcétera, etcétera. Bien, lo podemos ubicar en una nueva región, que podría ser la región Costa Montaña. La costa en sí, es la orilla de un río, de un lago, del mar, del océano. No importando que haya piedras o árboles. Y la playa es diferente, pues la playa es la ribera del mar, formada por arena en una superficie plana. Por lógica, las playas están dentro de la costa, sin embargo, hay costas que carecen de playa, a lo que nosotros conocemos como mar abierto. Bueno, ahora, pues aquí estamos viendo Cotxalsin, y qué bonito es gozar de esta naturaleza de Ayutla. Estar aquí en una Semana Santa, pasándosela en familia, disfrutando del entorno, contemplando Cotxalsin. Porque Cotxalsin, es una de nuestras montañas, que le dan realce, que le dan nombre a Ayutla. Porque, pues, cuando viene alguna persona extraña, o que venga de aquí mismo, de Guerrero, pues dicen los amigos, vamos a Cotxalsin, vamos a escalar Cotxalsin. Cotxalsin es un vocablo confuso, con variantes en su significado. En náhuatl o mexicano, significa lugar donde hay muchos pinos, según me decían algunos amigos de Acatlán. Pero que también podría venir del vocablo Cotxalsin, que significa pinos de ocote. Otra versión también del náhuatl, podría ser Cotxalsin, serpiente sagrada. Si se utiliza el zinc como una forma reverencial, y si el zinc se utiliza como diminutivo, sería también Cotxalsin, pequeña serpiente. A pesar de que tenemos el cerro aquí al fondo de Cotxalsin, también hay una comunidad que está entre la carretera de Ayutla Cruz Grande, que se llama Cotxalsin. Y que desde hace muchos años, y actualmente también se le conoce como el ranchito. Espero que esta aportación cultural les sirva a muchos amigos, principalmente a aquellos que se encuentran lejos de nuestro terruño querido, que es Ayutla de los Libres Guerreros.